El Ayuntamiento de Punta Umbria comenzó este miércoles el programa de actividades para conmemorar el 61 aniversario de la Independencia de Cartagena con una carrera escolar que tuvo lugar en la Avenida de Andalucía junto al propio consistorio. En esta cita lúdico-deportiva participaron alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria de los cuatro colegios del municipio. Asimismo durante la mañana este jueves 25 de abril ha tenido lugar una nueva jornada de esta carrera escolar del día de Punta Umbria pero esta vez desarrollada por la playa en la zona de Oliver desde las nueve y media de la mañana hasta la una y media de la tarde. Una actividad en la que los pequeños de la localidad han disfrutado del deporte al aire libre en un entorno privilegiado enmarcado en un programa que continuará desarrollándose hasta este viernes.